¡Hola, hola mis catwalkers! Bienvenidos a otro martes de manualidades. Estoy muy, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Recuerda que yo soy Alexa y bienvenidos de nuevo a catwalk. En esta ocasión les traigo un tutorial de otoño porque en mi país ya empezó el otoño, ya empezó ese frío, ese clima ya otoñal. Así que quise prepararles ideas para decorar y como sé que les encanta decorar su habitación, les quise traer estas dos ideas con la temática de otoño. Espero que les guste y vamos con la idea número uno. Para nuestra primer propuesta necesitamos un frasco de vidrio, espigas de trigo, cordón, brocha, pintura y silicón frío. Primero vamos a pintar nuestro frasco de vidrio. Yo elegí este tono mostaza muy otoñal que me encanta. Damos varias capas de pintura y dejamos secar entre capa y capa. Para darle un acabado envejecido, con una lija muy fina, lije sobre las letras y relieves. Para darle un toque otoñal y rústico, colocamos nuestro cordón en la abertura superior del frasco. Para fijarlo nos podemos ir ayudando de silicón frío o caliente. Terminamos de pegar y cortamos todos los excesos. Por último tomamos nuestras espigas de trigo. Las mías son decorativas y las vamos a ir cortando y ajustando al tamaño del frasco. Y listo, así de fácil y sencillo terminamos la primera idea muy otoñal. Vamos con la segunda idea. Necesitas un plato hondo o un bowl, pegamento blanco, hojas otoñales plásticas, una bolsa de plástico o plástico adherible y pincel o brocha. Primero vamos a envolver con plástico nuestro plato hondo. Lo cubrimos muy bien. Después tomamos nuestras hojas plásticas y le vamos a retirar el plástico que tiene pegado. Con ayuda de pegamento blanco o cola blanca escolar, vamos a mojarla muy bien. Esto es para que tome la forma del plato. Es necesario colocar una cantidad muy generosa de pegamento blanco. Y vamos a ir encimando una hoja sobre otra, de manera que vayamos formando un plato con las hojas y vayan copiando la forma. Dejamos secar durante todo un día para que el pegamento endurezca. Verán que va a quedar muy duro y con muchísimo cuidado retiramos nuestras hojas. Y listo, hemos formado este plato de estas hermosas hojas otoñales. Úsalo para decorar y ponerle más cositas en él. Y así de fácil tienes una decoración otoñal y muy sencilla de hacer. Anímate a hacerlo y mándame una fotito de cómo te quedó a mis redes sociales. Recuerda que yo soy Alexa. ¡Adiós!